Sí, le quiero preguntar lo siguiente, cuando uno la escucha a usted con todos estos señalamientos a todo el mundo, y uno piensa, cuando hay tanta rabia interior, eso no nubla la razón y hace que todo pierda crédito, cuando se habla con tanta rabia. Hay que hablar con rabia, es que eso es lo que hace falta, uno no puede seguir tratando con guantes de seda a todos estos criminales, ya llegó la hora de cantarles la tabla a todos, el porgeliente de Gaitán les decía a todos esos miserables en voz alta, les cantaba la tabla y les decía todos sus crímenes, en Colombia lo que hace falta es que se les diga, ya llegó la hora de decirles a esos evasores de los grupos económicos, a esos presidentes corruptos y a esos carteles de la droga, y sacar a relucir las verdades, todo lo que han hecho con ese pobre país y con ese pobre pueblo que lo mantienen envenenado. Pero no hace que toda esa rabia y toda esa manera de expresar todo esto, hace que pierda credibilidad, o sea es que... Puede hacer lo que quiera señor, yo apenas presente mi caso ante el juez de inmigración en los Estados Unidos, no le puedo decir la fecha, porque están llamando a mi teléfono, llaman a la medianoche a decir que me van a hacer rociar en gasolina y me van a prender fuego. Usted no se imagina los horrores que he soportado yo en estos 20 años, y los sigo soportando todavía en los Estados Unidos. Cuando iba a declarar ante la fiscal del Palacio de Justicia, le pedí al FBI protección y me dijeron que no me la podían dar, y tuve que llegar allá caminando en un taxi porque yo no conduzco sola a declarar contra esos militares y contra esos criminales. Ahora voy a iniciar una huelga de hambre, y voy a escribir todos los días en internet las cartas a mis asesinos, y voy a contar todo lo que me hicieron, y todo lo que me siguen haciendo, y todo lo que me harán por los siglos de los siglos. ¿Cómo me convirtieron en una especie de caneca de basura, como le dije a la fiscal, sin derecho a la condición humana, donde todo el mundo pudiera arrojar toda la basura que quisiera contra una mujer inocente por el crimen de haber denunciado a la clase política y a los militares violadores de los derechos humanos, y a algunos de los hombres más poderosos de la tierra, como los dueños de la editorial Bertelsmann, y como los socios de los antiguos socios de Pablo Escobar, que ahora controlan los canales de televisión. Este TV Cable que se ha vuelto una especie de policía secreta, mire, antes de salir de Colombia, TV Cable me desconectaba a mí cada vez cuando vieron que yo estaba llamando a la embajada americana para denunciar a la familia Mauer, que estaba en ese momento siendo sometida a juicio, y me había despojado de una agencia comercial con 22 mil clientes. En ese momento empezaron a cortarme la comunicación de TV Cable, allá intervienen los teléfonos, allá lo desconectan a usted, eso parece Big Brother, la historia de Orwell. Sí, pregúnte lo que quiera, interrumpa. Diga que pierdo credibilidad por hablar con ira, entonces que la pierda. Pero la ira, Ingrid Betancourt escribió un libro que se llama La Roche au Coeur, La Ira en el Corazón, ya es hora de que las víctimas hablen con ira y dejen de guardar silencio. Pero es que uno por momento siente que usted tiene más sed de venganza que sed de verdad. Es que, ¿venganza de qué? Contarla, la venganza sería si yo saliera a matar y asesinar a las personas que acabaron con mi reputación y con mi honra, como forma de acabar con mi credibilidad. Porque la familia de Alfonso López protegió durante 20 años a la esposa de Pablo Escobar para que las víctimas del Palacio de Justicia no pudieran entablar acciones civiles contra esa mujer multimillonaria y contra Roberto Escobar Gaviria y los herederos de Pablo Escobar. Y por eso Pilar Castaño de López protegió a su amiga, María Isabel Santos Caballero, que se puso el apellido de Los Santos y el apellido de Doña Cecilia Caballero. Ahí es donde yo veo que usted entra en unos temas ya personales, individualizados, con unas cosas ya de una historia íntima que me parece que le resta credibilidad a una historia general sobre cosas muy dolorosas que pasaron en el país. Pues muy dolorosas. A ver, ¿por qué no averigua usted por qué estuvo preso el señor Luis Copec en una cárcel aquí en los Estados Unidos y a quien le estuvo sirviendo de testaferro? Para que veamos a ver cómo puede justificar la familia de Alfonso López Miquelsen una serie de apartamentos y una serie de cosas que no... Señor Vallejo, es que usted acusa y acusa y acusa... Acusa y acusa y acusa gente que ha estado con justa en cárcel. Pero en medio de todo eso hay un universo malo donde usted es una víctima inocente. Yo sé... Ustedes que me van a armar en Colombia. Ustedes que fueron periodistas. Ustedes que me vieron siempre observar un comportamiento digno. Llevar una vida digna. Vivir toda la vida en el mismo apartamento. Tener toda la vida el mismo carrito viejo. Desde el año 90 no tengo ni siquiera un automóvil. Viví en un apartamento arrendado en residencias del Nogal. Llevé siempre la vida más correcta. Nadie me vio borracha. Nadie me vio drogada. Nadie me vio llevando una vida promiscua. Nadie me acusó de vender mi cuerpo jamás. Y de pronto escribo un libro y me acusan de todos los crímenes del terrorista más grande de todos los tiempos. Pero ahí es donde le digo. Deja eso ser. Todos malos. Usted es buena. Yo no he dicho que sea buena. Yo he dicho que cometí el crimen de enamorarme de un criminal y de escribir un libro contando apenas por encima los crímenes de aquella clase política. Ahora que me condenaron a morirme de hambre voy a contar por qué me condenaron a morirme de hambre. Incluso mi propia editorial. Que no me manda liquidaciones. Que me dijo si quieres demandarnos vamos a acabar con tu carrera literaria y nadie te volverá a publicar nunca. Necesitas contratar a cinco abogados. ¿Quiere que le diga de qué estoy viviendo, señor? ¿De qué vivo yo? Sí, le quería saber en qué estaba su situación. Porque mi anticipo se acabó hace mucho tiempo. Yo vivo del librito de los 20 poemas de amor de Neruda que se lo robaron por encargo del narcoterrorista Roberto Escobar Gaviria para que no quedaran pruebas del amor de Pablo Escobar por mí y de la relación de Pablo Escobar con Santo Fimio. Porque en ese librito estaba el autógrafo de Santo Fimio junto al poema de amor que Pablo me había escrito y junto a un comentario de mi amiga diciendo que quería que Pablo fuera presidente de la república. Ese librito era el testimonio gráfico y material de aquella noche de los 20 poemas de amor de Neruda cuando todos aquellos grandes capos del narcotráfico salían para la casa de Alfonso López Miquelsen y Cecilia Caballero de López. Ese librito se lo robaron cuando pasó de la custodia de mi editorial que lo estaba escaneando para el libro mío a la custodia de un medio de comunicación a quien se le recomendó cuidarlo con su vida. Y se lo robaron cuando les dije que los iba a demandar aquí en territorio americano por robo de documentos de valor no solamente sentimental sino también judicial e histórico porque se lo pensaba dejar al Museo Nacional o poderlo subastar en un caso de gran pobreza porque ese librito tiene un valor de 200 a 250 mil dólares en el mercado de subastas. Ellos sabían que ese librito lo quería todo el mundo y se lo robaron y me despojaron de ese patrimonio y cuando les dije que los iba a demandar en territorio americano. ¿Quién lo robó? Le voy a contar. Tuvieron que llegar a un acuerdo de compensación conmigo por una fracción de su valor con el compromiso de que jamás dijera un documento que se llama contrato de transacción. Tuve que firmarlo y me pagaron una cifra que equivale a una tercera parte del valor de ese librito y de eso he podido vivir porque mi editorial me dijo que no me mandaba un centavo más. Cuando se acaba el dinero de ese librito, mi editorial bloqueó la publicación de mi libro en inglés en todas las principales editoriales. Me hicieron creer durante todos los primeros seis meses de este año que las seis principales editoriales de los Estados Unidos iban a publicar mi libro y luego simultáneamente las cuatro que iban a hacer una oferta en el mismo día dijeron que no les interesaba. ¿Y saben quiénes eran? La editorial del narcoterrorista Roberto Escobar Gaviria y David Fischer, la editorial del audiolibro del narcoterrorista Roberto Escobar y David Fischer y las dos editoriales del grupo Random House Mondador y Doubleday que hace ediciones de cortesía de mi libro en español para distribuirlas entre los clubes de lectores del grupo Bertels. Es la historia, señor, de lo que hacen las editoriales con un autor cuando no tiene agente y cuando saben que es tan pobre como soy yo.